Música Ya diréis, ya diréis ¿De dónde han salido estas dos? ¡Las de chavaleta! ¡Las de chavaleta! ¡No, no, no! O sea que... Que todas vosotras... ...sois de... ...mujeres de negocio, ¿verdad? A ver si nos entiendes, ¿verdad? Oye, pero es una... ¿Cómo se hace ahora, pues? Oye, así... ¡No te va a parar, por favor! ¡Así, por favor! ¡Marica, boliella, trottiella! ¡Mariquita! O sea, que fue... ...que fue... Mira, gracias a esta chavala... Claro que sí... Y a tantos Joaquines y Joaquinas que hay por el mundo... Y gracias a la revolución, ¿sabes? A la revolución feminista... Sí, somos generales... Iguales, iguales, iguales... Mira, de frente... ¡Ahí! ¡Lonas! Como las madres... ¿A ti te gusta esta cosa? Me encanta... ¿Y tú también te gustas? De chica... Pues ya está, chica... ¿Eh? ¿Qué más da? ¿Qué más da lo que seáis? ¡Que seáis felices! ¡Qué coño, a ver! ¡Qué coño, a ver! ¡Pues les digo yo lo que sí! ¡Pues les pasan empatos! ¡Pues las etiquetas, oye! Estamos en lo de siempre... ...el sistema heteropatriarcal... ...que nos tienen ninguneadas... ...apartadas de la vida social, lingüística, política... ...cultural, financiera, económica... ...conto... Un tonto, muy amado... ...¿Has visto? ¿ES DISCO? ¡Eres un tonto que un riquito tiene! ¡Tú es ver! ¡Orle, mire, presenta la marcalesa! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Las cosas como son... ¡Sí, pues sí! ¡Pum, pum! Oye, y al bollo, bollo, ¿eh? Ay, no sufríame. Voy a llamar bien lo santo con la madre, el padre y el espíritu, ¿sabes? Y con el fa... y con ti, ¿verdad? No me lo recuerdes, ¿eh? Sí, 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 sí te lo recuerdo, sí te lo recuerdo. Que tú también te las corrias, tía. Espera, espera, espera. Ven aquí, ven aquí. ¿Tú sabes lo que es el LGTB Plus este? Ah, el LGTB Plus este, chica, ¿eh? A ver. O sea, todo el mundo. Ah, ¿sí? Si no se intuye también la madre de qué. Pues a ver, chica. Pues está clarísimo. La L es de lesbianas. Muy bien. ¿A qué le importa si llevo bragas? ¿A qué le importa si no las llevo? Yo soy así y así se vive. No me las podré. En casa todo bien a la vista, ¿eh? Porque todos los hermanos han tomado posgueros. O culen, como se dice. Pero si vamos a salir. Yo me acuerdo confusión. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, tío. No, no me has hecho a tres de verdad. Bueno. Un día de semana. Un día de semana. ¡Gracias!